Soy yo. Buenas tardes a todos, aquí estamos con Antonio. Hoy hace 21 días de intervención quirúrgica, ¿verdad? ¿Cómo están los dolores de las piernas? Vamos a estar por ahí. No tengo dolores de las piernas. Claro, te vas a recuperar un poquito más de fuerza, pero los dolores no te están allá. ¿Estás contento por ese lado? Muy contento, muy contento. Muy bien. Hoy me has dejado un poquito cabrear. Hoy tenemos una pequeña incidencia, vamos a ver, y a explicarle a la gente lo que pasa. Normalmente yo retiro los puntos, porque en algunos pacientes diaméticos, justamente en él, se abrieron los bordecillos de los puntos. Entonces tuve que dar cinco puntos de sutura, bueno, yo lo aguanto como un hombre, porque es un hombre duro, pero ya está cabreillo conmigo. Pero son cosas que pasan en el directo, ¿verdad? Claro, y además que pasar el campo es que es duro. Eso tío, no. Entonces no me duele tanto, ya ha sido mientras que me ha puesto los puntitos, pero que vamos, ya apenas me duele, y yo solamente tome la enfermera, ya es que me va conmigo. Bueno, lo que pasa es que, ya digo, yo me pregunto por eso. En general no pasa nada, pues este pueblo le contó cualquier ser vida herida. Por lo demás, estamos contentos contigo. Muy contentos, yo también. Súper contentos, súper contentos. Que no se ha tenido que tomar ni una pastilla, ¿eh? Ni una pastilla. Es increíble. Cuando estaba en urgencia, un 10 de trono y el del medio, y tomándose todo, hace todos los capillas. Y es que, vamos, si no lo veo, no lo creen. Desde luego, increíble. Lo mismo con el. Ha vuelto a nacer. Tiro que me contenta con él, vaya. Con él, con el médico, más todavía. Porque es que, vamos, te lo recomiendo a todo el mundo, todo el mundo, vamos. Es que me sale, me sale del alma, del corazón y de todo. Les recomendarlo, porque no es, esto es para pasarlo y para caberlo, ¿eh? Que no se cree. Si no se pasa, no se cree. Pero para verlo como estaba, que no podía ni andar, perdón. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Hablar gratis, Réme. Sí, 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 además de verdad. La verdad, la verdad que sí. Que me conoces al que hable. Yo creo que tengo un problema de este tipo, que venga, que no se va a arrepentir. No, no, para nada, para nada. Las cosas para creérselas hay que verlas, ¿vamos? Muchas veces dicen la gente, ¿eso será que lo prepara? ¿Aquí no prepara la natina? Y cada uno dice lo que le da la cara. Bueno, lo que sale del corazón, es lo que vale. Bueno, pues nos pedimos de esta gente. Y después vamos a ver a otros dos pacientes, ¿no? Para darle de alta. Sí, sí. Y lo que quiero decirle que bueno, ya está. Hasta la próxima. Pero que hoy me has cabreado. Un buen segundo. Ya, ya, ya lo perdona, ya lo perdona. Muchísimas gracias. Bueno, adiós. Muchísimas gracias. Adiós.